Salmo 22.6, ¿ya lo tienen? Leemos la palabra del Señor como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a nuestro amado Espíritu Santo. Y a su letra dice así, Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Leamos una vez más, Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo. Debo gloria al Señor y sientes en esta preciosa hora de esta mañana. La verdad que cuando mi hermano él me predicaba ese hermoso tema, yo me gustaba de una manera impresionante. Y yo decía, pues no pares hermano, que le de hasta las doce. Porque realmente me estaba gozando en la palabra del Señor. Y realmente pues a eso venimos a este lugar, a gozarnos, a deleitarnos en la presencia del Señor. Y déjenme decirle que me alegro de verle. Estoy contento de verle una vez más después de llegar a un largo día que no estábamos aquí. Una por una semana de mal tiempo, son situaciones ajenas a nuestra voluntad. Y esta semana pues mi hermano Francisco González y yo tuvimos que salir por allá a hacer una diligencia. Por eso no estuvimos aquí. Pero aquí estamos en esta mañana para que juntos adoremos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Quiero entrar en la palabra. Cuando yo leo este Salmo 22, realmente el Señor toca mi corazón. Me conmuevo dentro de mí y a veces pues las lágrimas tienen que rotar de mis ojos. Al ver la intensidad del mensaje de este precioso Salmo. Ya todos conocemos quién es el que escribe estos preciosos libros. Ah, el salmista David. Un hombre que desde su niñez fue un hombre de mucha valentía. Un hombre de mucho valor. Ya todos sabemos que él dice cuando venía el león, cuando venía el oso y tomaba un cordero. Yo iba a trajerlo, le quitaba ese cordero de la oveja, lo hería y lo mataba. Y vemos también ahí ese precioso cuadro cuando se va a enfrentar allá al Goliath. Aquel gigante que estaba ahí subestimando al pueblo del Señor. Y él se levanta ahí con una onda y unas piedras y va y lo derriba. Lo vemos ahí también matando unos 200 milisteos más para... Y todo lo que este hombre se proponía hacer, lo lograba. Más sin embargo, en su vida había momentos difíciles, momentos impresionantes en los cuales como ser humano, él se sentía triste, se sentía agobiado, se sentía decaído y muchas veces se sentía solo, se sentía abandonado. Por eso es que al inicio de este salmo, él expresa una palabra y dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Estaba triste, estaba congojado, estaba llorando, estaba menesteroso, se sentía solo. Y es que los problemas muchas veces nos abasten, nos confunden, nos ponen tristes y desorientados. Toda situación en la vida difícil nos pone de tal manera. Pero hay una situación, hermanos, que verdaderamente toca el corazón del ser humano y que verdaderamente nos hace sentir de lo más bajo, de lo más vil, y ese es el menosprecio. ¿Cuántos han sido menospreciados? Más de alguna vez, ¿alguien nos ha menospreciado, verdad? Nosotros que ya corrimos largo camino en la vida, por decirlo así, hemos experimentado más de alguna vez desprecios en nuestra vida. Y qué terrible es eso, ese sentimiento de tristeza que embarga lo más profundo de nuestro ser, que toca lo interior, que toca ese ser sensible, el ser interior del hombre. Por eso, en esta preciosa mañana, queremos tocar un tema muy precioso que también a mí ha tocado en mi corazón, y se llama el desprecio. Pero también vamos a hablar de la sanación del alma, ¿eh? ¿Ven? ¿Cuántos hablan el Señor? Y en primer lugar, ¿qué es el desprecio? El desprecio es expresar a alguien lo indeseado que es, lo inoportuno que es. Es expresar a alguien lo poco agradable que es en determinado momento o en la vida, en cualquier circunstancia de la vida. Pero, ¿dónde comienza el desprecio entonces? Vamos a decir que el desprecio comienza, por decirlo así, desde nuestra juventud. A veces vivimos en hogares donde tenemos padres en los cuales no conocen al Señor, en los cuales se vive una situación muy difícil. Entonces, las personas, los jóvenes, los adolescentes, por lo general, optan por tomar decisiones en su vida. Por ejemplo, dicen los jóvenes, bueno, yo realmente no quiero vivir esta situación con mi papá, no quiero vivir esta situación con mi mamá. Luego, se encuentran a una persona por ahí y piensan que esta persona es la solución a su problema. Y en determinado momento, sí es la solución a su problema, porque lo saca del círculo vicioso de desesperación donde se está viviendo. Entonces, esta muchacha o este muchacho forma un hogar. Ya cuando el hogar está formado, sale, resurgen comentarios. Y es cuando ahí de repente, la esposa, la compañera del hogar dice, expresa de repente estas palabras. Realmente yo me casé con ese hombre, porque en mi casa yo estaba viviendo un infierno. Yo a esta persona no lo quería, le soy sincero, realmente yo a esta persona no lo quería. Pero en ver la situación que yo estaba viviendo, yo tuve que irme con él, dicen las hermanas, muchas veces. Yo tuve que echar mano de él, pero realmente yo no lo quería. Ahora pregúntese usted, ¿cómo se siente ese hombre? Se siente utilizado, se siente menospreciado, se siente que ha sido algo no de mucho valor, sino una circunstancia en la vida de su persona. Y así, sucesivamente, de repente nosotros, también los hombres, podemos pensar de esta manera. Realmente yo me casé con esta muchacha, porque era la pública del pueblo. O hay uno que dice, realmente a mí quien me gustaba era la hermana. Pero la hermana no me puso atención. Entonces vine yo y me enfoqué a la otra hermana. A la hermana menor, dice. No porque la hermana mayor era la más bonita, ella era la que a mí me gustaba. Se pregunta usted, ¿cómo se siente esa compañera de hogar? Se pregunta usted, ¿cómo se siente esa ahora esposa? Se siente menospreciada, se siente utilizada, se siente como una solución a un problema. Y en verdad, sí lo fue. Donde más surge también el menosprecio, es ya en la relación como matrimonio, como pareja. Algunos dicen, realmente, dicen las hermanas, yo quedé embarazada porque yo tuve un descuido. Ya el hijo nació, ya hay un niño caminando, ya hay una personita ahí, Ya hay un ser ahí, que tiene sentimientos, que tiene pensamientos y que tiene un corazón. Y nosotros decimos, realmente este muchachito fue por un descuido que yo tuve. Realmente no estaba planificado. Este niño, esta niña, piensa y dice, realmente, yo no soy producto de un verdadero amor. Yo soy producto de un verdadero descuido. Estas palabras, estas conversaciones, son las que hacen, hermano, en la vida de la persona, algo que destroza y que marca para siempre la vida del ser humano. Oh, este niño vino a nuestra vida porque realmente se nos murió el primero. Y yo estaba tan desesperado y nosotros estábamos tan desesperados. No hay algo que hacer, no me podía sacar a mi primer hijo de mi mente. Entonces nosotros decidimos tener otro hijo. Y este niño dice, oh, yo soy un reemplazo entonces. Realmente, el amor que supuestamente a mí me dan, no es mío, sino que es para aquel que ya no existe, para aquel que ya no está, para aquel que estuvo, pero que ahora está en la presencia del Señor a lo mejor. Porque la palabra del Señor dice que todos los niños son del Señor. Dejad a los niños venir a mí y no se los impida. Por descuido, por desplazo. Ahora, a esto nosotros le podemos llamar rechazo manifiesto. Dije en un principio, ¿qué es el rechazo? Es expresar a una determinada persona lo indeseado que es en la vida de una determinada persona. El rechazo manifiesto. Entonces, es decir, en toda ocasión, algo de alguien. Por ejemplo, yo esperaba que este hombre, que este esposo mío fuera mejor. Yo esperaba que tú fueras mejor. Yo pensaba que tú, mujer, marcaras la diferencia en mi vida. Pero realmente, tú lo que has marcado es la diferencia, pero para Ron, como decimos para ellos. Pero realmente yo esperaba que tú fueras mejor. Señor, hombre, yo no sé por qué estos hipotes no pueden seguir los ejemplos del hijo del vecino. ¿Sabe cómo se le llama eso? A eso se le llama rechazo. A eso se le llama rechazo manifiesto. Expresar a una persona en reiteradas ocasiones lo indeseado que es. ¿Cuántos salabas más, Señor? ¡Aleluya! Decir en toda ocasión que esperaba algo mejor. O si no, también expresar, o decir, perdón, expresiones verbales. Decirle a alguien lo inútil que de repente se torna en la vida de la persona. Oh, yo no sé, no sirve para nada. Yo deseo que tú seas alguien mejor en la vida. Yo deseo que tú te vuelves mejor. Yo deseo que tú seas esa persona que brille, que alumbre. Y realmente nosotros deseamos eso. Yo creo que usted desea que yo salga a renunciar. Yo deseo que usted también. No digamos nuestros hijos. Verdaderamente deseamos eso. Pero realmente cuando nosotros estamos diciendo y expresando lo mismo de siempre, de siempre y para siempre. ¿Sabe qué es lo que causa esto? Esto es lo que causa un rechazo en la vida de la persona. La persona dice, bueno, no me aceptan como soy. Yo soy indiferente. Soy diferente, perdón, a lo que ellos deseaban. Ahora, todas estas situaciones, hermano, crean temor y crean inseguridad en la vida de la persona. Un hombre rechazado, una mujer rechazada, siempre va a andar temeroso. Si usted a veces le habla, no le va a ver sus ojos. No le va a voltear a ver sus ojos. Y eso es un síntoma de rechazo. ¿Por qué? Porque va a creer que usted está diciendo lo contrario de él. Pero gloria al Señor que estamos en este lugar para aprender, para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos alabos al Señor? También tenemos, hermano, el rechazo encubierto. ¿Qué es el rechazo encubierto? De repente, este es aquel que no se expresa nada, pero con nuestras acciones, hermano, damos a entender que nos interesan otras cosas más y no la persona que está con nosotros. Por ejemplo, en el trabajo. A veces nosotros, hermanos, los padres de familia, también la madre de familia, los esposos, las esposas, se enfocan más en sus trabajos. Y esto hace pensar al individuo, como decía mi hermano, mi hermano Ailmer, a la persona, al que está ahí a su lado, al cónyuge, a su hijo o a su hija. Y dice, hombre, yo siento que a mi papá o yo siento que a mi mamá le interesa más el trabajo que yo. Cuando nosotros, hermanos, nos enfocamos más en estas situaciones, estamos rechazando a las personas. No con palabras, pero sí con nuestras acciones. A eso nosotros le podemos llamar rechazo encubierto. También, por los estudios, muchas personas se van por semana, quizás por meses, a lo mejor por años, hermano, y dejan a sus personas, a sus familiares, a sus seres queridos. Y realmente, este mensaje, hermano, tocó a mi corazón por el trabajo, porque habló principalmente a mi vida. Y aunque yo, con palabras, no expreso, expreso amor, cariño, a mis hijos, expreso lo mucho que los quiero, los enamoro y tantas cosas. Pero cuando yo llego a este punto, que también podemos rechazar a las personas por medio de nuestro trabajo, a mí, créanme que, ha tocado mi corazón. De una manera impresionada. Y por eso yo he tomado una decisión. Bueno, este próximo 8 de febrero, probablemente, voy a comenzar a traer a mis hijos. Voy a traer a mi hijo, yo le pido, hermano, que me ayuden a orar. Mi hija no quiere viajar ahorita, porque dice que tiene miedo. Pero he tomado esa decisión, y yo creo, en el nombre de Cristo Jesús, que va a estar aquí conmigo. Para estar yo, un poco más completo, ¿verdad? Y entonces, aprovecho este punto y esta ocasión, para pedirle, hermanos, si he hallado gracia delante de Dios, y delante de cada uno de ustedes, que oren por este proyecto que tengo en este preciso momento. Ya vendrán otros proyectos también, ¿verdad? ¿Van a rellenar? Y vamos a llevarnos ahí a cabo. Pero podemos rechazar a las personas, enfocándonos mucho en nuestro trabajo, enfocándonos mucho también en nuestros estudios. También cuando las personas se tornan un medio, o cuando son utilizados para ciertas agresiones, también son un rechazo. Por ejemplo, los esposos, y nos vamos a enfocar en eso, nos vamos a enfocar en la familia, porque la familia es la base de una sociedad, de una nación, de un pueblo, de una comunidad. Es la sociedad, es la base de la iglesia, de la familia. Si tenemos familias bien sólidas, si tenemos familias bien fundamentadas en el Señor y en sus relaciones, vamos a tener una iglesia bien sólida. ¿Cuántos hablan del Señor? Cuando nuestros hijos, hermanos, son un medio de agresiones entre parejas, o ahí entre la familia, también es una forma de rechazar. Por ejemplo, hay un padre que quiere educar a su hijo, y quiere poner, quiere enseñar buenos modales. Y eso hace de repente que el padre y la madre se torne un poco seria y delicada, lo cual es bueno. Pero luego dice el otro, tú no tienes que hacer con mi hijo. Pero luego dice ella, ¿y tú por qué te metes si es mi hijo? Pero dice el otro, no, pero si es mi hijo también. Esta persona, hermanos, lo están utilizando como un medio de desacuerdo. Esa también es una característica de la cual la persona se siente rechazada. Y entonces la persona dice, oh Dios, yo siento que aquí no soy bendición. ¿Para qué viene este mundo? Yo, la idea de la familia es para que los hombres y las mujeres sean felices. Por eso usted, amado hermano, amada hermana, que tiene ahí su matrimonio, que tiene sus hijos, es importante ponerse de acuerdo y no tener obsesión de personas ahí, entre ellas. Ahora, falta de buenas expresiones. Ah, pero si mi hijo come, si mi hijo bebe, si es enfermo lo llevo al doctor, va a la escuela, le compro zapatos, le compro el mejor, le compro lo que quiera, le compro muñecas, carros y lo que quiera. Mi hijo no le falta nada. Pero ¿qué es de las buenas expresiones? Ahora, cuando nosotros no le expresamos a nuestros hijos o al ser que tenemos ahí a nuestro lado lo importante que es para nuestra vida, cuando nosotros no le decimos lo hermoso, lo maravilloso, lo encantador, lo tierno, lo especial que es para nuestra vida y nos enfocamos en otras cosas, yo le aseguro decir que esta persona se siente rechazada. ¿Por qué? Porque si es importante alimentar el cuerpo exterior, pero mucho más importante es alimentar el ser interior de cada persona. Y esa alma, que esa alma se sienta feliz, que se sienta contenta. ¡Qué bonito es, hermano! Que el acinto de las emociones, que es el alma, esté bien. Ahora, la falta de buenas expresiones. A esto se llama rechazo encubierto. Yo pregunto, ¿cuántas veces le dice a usted a su hija que la ama? ¿Cuántas veces le dice usted a su hijo que lo ama? ¿Cuántas veces le dice a usted a su esposa que la ama? ¿A su esposo que lo ama? ¿Cuántas veces le dice, sí, yo sé que le da sus frijoles, sus pupusas, su arroz, sus tortillas, su arroz con leche? ¡Qué bueno! ¡Qué buenas atenciones! Yo me siento bien cuando me atienden. Y yo creo que todos nos sentimos bien cuando nos atienden. Pero más bien me siento yo cuando me sentiría yo cuando alguien me dice, te amo, eres el amor de mi vida, eres importante, eres mi ayuda, eres mi consuelo. Tú eres esa persona que yo siempre deseo tener a mi lado. ¿Cuántas veces nosotros expresamos eso? ¿Cuántas veces decimos? ¿O cuánto tiempo hace que nosotros no hacemos eso? Si usted no hace eso, yo quiero decirle, en esta preciosa hora de esta mañana, que usted está rechazando a esa persona. Y sabe que es lo que está usted ahí, ahí separando. Esto es de repente un resentimiento. Y luego dice la gente, y es que creen que solo comer, solo es comida y bebida. Creen que solo es vestido, creen que solo es paseo. No solamente son esas cosas. Ahora, otra manera que podemos rechazar a las personas sin que nosotros nos demos cuenta, es la sobreexigencia o la rigidez extrema. Por lo menos, por decirlo así, es querer que alguien haga algo que verdaderamente no esté a su alcance. Y nosotros le decimos, pero tú tienes que hacerlo. Tú tienes que hacerlo así. Una vez fui a trabajar yo con un señor y como yo trabajo con mi mano izquierda, y entonces Él me dice, tú tienes que hacerlo con la mano derecha. No, pero yo trabajo con mi mano izquierda. No, pero tienes que hacerlo con la mano derecha. No, yo trabajo con mi mano izquierda. Esa es la que el Señor me dio, mi mano izquierda. Pero es que yo lo hago con mi mano derecha, pero eres tú. Yo lo hago con mi mano izquierda. Con mi mano izquierda trabajo yo, con mi mano izquierda, trabajo yo. Esa es la que Dios me ha dado habilidad Es el puño ungido El puño ungido Es la subnubre exigencia hermano Por esto hermano, si usted ve a su hijo Que de repente no puede hacer la cosa Explíquelo, explíquesela Y si usted ve que no puede ¿Por qué tiene que sobre? ¿Por qué tiene que exigir Lo que su hijo no puede hacer? Esa es una forma de rechazar a la persona Me estoy enfocando a la familia Pero realmente no solamente se refiere al hijo También puede ser su compañero de trabajo Su compañera de trabajo También puede ser ahí el vecino que vive con usted Ahora, las disciplinas estrictas Acceder a la capacidad Lo que acabamos de decir La acepción o discriminación De las personas Ah, yo me junto con mi hermano Fran González Porque él es mi amigo Pero con mi hermano Ronald Ronald, perdón Con mi hermano Ronald no Porque no nos llevamos mucho De repente nos vemos por ahí Y ando contento con mi hermano Pero ignoro a mi otro hermano Estoy haciendo excepción de persona No le digo nada a él Pero lo estoy rechazando Incubiertamente ¿Sabe qué efecto es Causa en la vida del hermano? Dice, oh, yo no creía a mi hermano así Yo creía que mi hermano era diferente Yo pensaba que mi hermano Verdaderamente tenía el temor del Señor Y de repente el hermano anda con problemas en su vida Y se siente solo Se siente desesperado Y así se sentía el salmista David en esta ocasión Porque todo el mundo lo había abandonado Y él estaba tan herido Y estaba tan decepcionado Estaba tan atribulado Y él decía Y él decía en sus palabras Dios mío En el verso 2 Dios mío Clamo de día y noche Y no responde Y no hay para mí reposo Pero él se consolaba Dice, pero tú eres santo Tú que habitas En medio de las alabanzas De tu pueblo Y él expresa unas palabras Y no sé Yo las quiero ver así Como unas palabras Como de resentimiento Por decirlo así Dice Pero en ti esperaron nuestros padres Esperaron y tú lo libraste Clamaron a ti Y fueron librados Confiaron en ti Y no fueron avergonzados Y toma este versículo Por el tema que le estoy dando Como que el salmista David Está un poco resentido Su ser interior está conmovido Y dice Oh Dios mío Pero en ti Esperaron nuestros padres Oh Dios mío Oh Dios mío Que tan rápido Les escuchaste Que tan rápido Les atendiste Que tan rápido Señor Vino la respuesta De ti a ellos Los consolaste Si los libraste Pero luego expresa el salmo que Pero luego toca el salmo Que toca mi corazón De una manera impresionante Dice Pero no Yo soy gusano Como que dice Yo no soy nada Yo soy el menosprecio Yo soy el menosprecio De la vida Yo soy el menosprecio De esta sociedad Y dice Yo soy gusano Algunos Se puede también Decir que el salmista David Se sentía humilde Y en realidad Creo que es así Porque en cierta ocasión El rechazo Cuando a ustedes lo rechazan Cuando a mí Nos rechazan Nos sentimos tristes Y lógicamente Nuestro corazón Se conmueve Dentro de nosotros Se humilla Y eso Pues es sinónimo De humildad El salmista David Dice Yo soy gusano Y expresa Y que bueno Que fuera de hombre Y no de hombre Se imagina usted Entonces Como se siente Una persona Que rechaza Se imagina usted Entonces Como se puede sentir Ese hijo Se imagina usted Como se puede Sentir Ese hermano Como se puede sentir Ese hermana Esa esposa Cuando usted De repente O yo Somos groseros Con ella Con nuestros hijos Somos sobreexigentes Que le decimos Palabras groseras Que le decimos Y yo mejor deseo Que el hijo de fulana Fuera mi hijo Yo Como quisiera Que fuera Fulanito Aquela o la fulanita Se imagina usted Como se siente Esta persona El salmista dice Yo soy gusano Y no de hombre O propio De los hombres Como quien dice La burla De los hombres La comezón De los La comidía La habladuría De los hombres Como quien dice A mi no me ponen Atención Algo Nada Me ven Y como que nada Más adelantito Lo dice aquí Dice Desperciado Del pueblo Desperciado Del pueblo Esta es la sensación Que usted Está conmigo Si está conmigo Denme aplauso al señor Esta es la sensación Que causamos nosotros Cuando tenemos Una actitud Indiferente En contra De nuestro hermano En contra De nuestra hermana Por eso el señor El señor dice En su palabra Y amarás Al señor Es uno de los mandamientos Con toda tu fuerza Con toda tu alma Con toda tu mente Con todo Amarás al señor Y también amarás A tu prójimo Como te amas A ti mismo Y el señor Jesucristo Expresó una palabra Y dice Y así como los hombres Quieran que hagan Con vosotros Así también Debes hacer Tú con ellos La obsesión De persona Quiero ir un poco rápido Ahora Voy a dejar Esos dos ahí Ahora Consecuencias del rechazo Un poco rápido Porque quiero pasar Al otro Ahora me dio La autorización El pastor De que De que culmide Mi Mi No mi tema El tema del señor ¿Ven? Y la Y esto Y estas Estas situaciones El rechazo Encubierto Como el rechazo Manifiesto Hermanos Tres consecuencias Gravísimas En la vida Del ser humano Como lo vengo repitiendo Ya en algunas ocasiones Y tengo aquí Número uno Es el pobre concepto Por eso el proverbio Dice que Toda labor Hay fruto ¿No? Y las vanas palabras Empobrecen Empobrecen La actitud La coestima De la persona Cuando nosotros Nos dicen Palabras que no edifican Nos sentimos un poco Como dice El mexicano A chico palado Yo no sé si Es una mala expresión Yo creo que no Es como que Dice Nos sentimos Un poco Tristes Oh gloria a Jesús Pobre concepto Autodesvalorización Se siente La persona Rechazada Se siente Menos Que el otro Que está ahí A su lado Sensación De incapacidad Oh yo no puedo Hacer tantas cosas Oh como quisiera Hacer yo Como el otro hermano Que hace esto Que hace lo otro Que se mueve aquí Que se mueve para allá A veces a mi trabajo Me dice Mire usted Viera de aprender A hacer todo Y yo le digo No yo no puedo Aprender a hacer todo Porque si yo puedo Aprender a hacer todo Usted me va a explotar Yo no quiero Que me explote Si hermano Porque sucede Yo sé hacer una cosa Y me gusta hacerla bien Gracias a Dios Por ahí hermano Francisco Me ha enseñado Muchas cosas Pero el hombre El hombre Las consecuencias Del rechazo Es un pobre concepto Autodesvalorización Sensación De incapacidad Sentir que nada Puede en la vida En esta vida No puedo hacer nada Yo Oh para que vine A este mundo Yo Para ser un estorbo Vine yo Yo no sé Por que no fui Como mi hermano Yo no sé Por que no tengo El cuerpo De mi hermana Dicen las hermanas Y no sé Por que no tengo La inteligencia Del hermano Yo no sé Por que no tengo La facilidad De palabras De mi hermano Esta es una consecuencia Y muchas veces Tendemos a sentir Odio Contra nuestro hermano Por las capacidades Que vemos En el otro Y no es que Ni no es que El ser humano No tenga capacidad Todos en la vida Tenemos capacidades Porque Dios Nos ha hecho Inteligencia Nos ha hecho Inteligentes Perdón Nos ha dado Sabiduría Y dice la palabra El Señor Que no nos ha dado Espíritu de cobardía Sino que nos ha dado Espíritu de poder De amor Y de dominio propio ¿Cuántos alaban al Señor? Sentir desprecio Por sí mismo Por su cuerpo También La consecuencia Hermano Del rechazo Es sentir Desconfianza Generalizada Es decir Una persona Rechazada Siente El hermano Desconfianza De todo Lo que se mueve A su Alrededor Por eso Muchas veces Hay mujeres Que deciden Quedarse solas Por toda una eternidad Hay hombres Que deciden Quedarse solas También Por toda una eternidad Por la Desconfianza Hay señoritas Que llegan A una edad Bien madura Por la desconfianza A corta edad Las traicionan Las menosprecian Las abandonaron Las ilusionaron Y luego las dejaron Y cuesta Que eso vuelva A entrar A la línea Y se están ahí Hasta que Dios viene Y obra Ahí en el sapía Sentir odio Desprecio Por sí mismo Por su cuerpo De confianza Generalizada También Otra de las consecuencias Son los celos Ah yo no sé Por qué al hermano Lo quieren más Y a mí no Yo no sé Por qué a mi hermana Lo quieren más Y a mí no Yo no sé Por qué no No tiene las mismas Atenciones Si tiene las mismas Atenciones Lo que pasa Que usted O yo O no usted O no yo Sino la persona Que es rechazada Tiene esas sensaciones También se siente culpable ¿Culpable de qué? De las situaciones Que pasan alrededor Ahí en su vida Tiene dudas Cada día Se enfrenta A grandes dudas ¿De qué tema? ¿De qué teme? Perdón De ser ese obstáculo En la vida De las demás personas De ser De ser esa persona Que no Que no trae Felicidad En medio De las personas También es tímido Dije hace un momento Esta persona Cuenta Que se relacionen Con las demás personas También son Tolerantes Extremadamente O sea Es decir Se acostumbran Tanto a las situaciones Que no importa Lo que haga la persona Justa o injustamente Para ello Les da igual Total La vida Eso es locuna Extrema sensibilidad Para captar Eso quiere decir Que todo movimiento Que ve Que todas Todas palabras De repente Dice Por mí lo dijo Por mí lo está diciendo A mí lo está expresando Estas son las consecuencias Del rechazo Tolerancia extrema Extrema sensibilidad Para captar Sensación De ser indigno De recibir O de lograr ¿Cómo me va a parar Por la hermana A mí? ¿Cómo se va a fijar El hermano En mí? No hombre Yo no lo voy a hacer Con él Yo no lo voy a hacer Con esta Oh yo no soy digno De que De que esta fulana Ponga mis ojos En mí Esa es una consecuencia De 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 El rechazo Y son Y son Y tienen dificultad Para perdonar No quieren perdonar Ya porque dicen Todos son iguales Todos Nadie Aquí Todos son iguales Me van a fallar siempre También tienen dificultad Para compartir Como tienen Dificultad Para compartir También tienen dificultad Para ayudar Lo mismo Para pedir ayuda ¿Ah? Son poco detallistas Y son muy legalistas Y pueden unirse A la hipocresía Etcétera 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 Eso quiere decir Que le pueden saludar A ustedes Pero realmente Le está dando Un saludo Ficticio Le está dando Un saludo No de corazón Sino realmente Para que Para salir Del paso Estas son Las consecuencias De los rechazos Oh pero Pero el señor Dice En su palabra En primera de Corintia Creo que Que está En primera de Corintia Vamos a ver 5 Segunda de Corintia 5 y 7 Pero yo creo Que ese versículo Que dice Que el que está En Cristo Nueva criatura Es Y que las cosas Viejas pasaron Y que ahora Son todas Hechas Nuevas Yo no sé Nosotros Cuantas veces Hemos sido rechazados A lo mejor Por su A lo mejor Por su esposo A lo mejor Por su padre A lo mejor Allá en su juventud Le hicieron rechazos En su vida Rechazos Que han marcado Su ser ¿No? Pero tenemos Un padre De amor Tenemos un padre De misericordia Y tenemos Un padre De verdad Pero yo quiero Que le damos Un pasaje A la palabra Al señor Yo quiero que Vayamos allá A Isaías 43 Isaías 43 Lo voy a leer Un poco rápido Isaías 43 Quiero que vaya Conmigo Por favor Pero ahora Dice Isaías 43 Pero ahora Si Dice Jehová Creador tuyo Oh Jacob Y formador tuyo Israel No temas Porque yo te redimí Te puse nombre Y mío eres tú Y Señor El Señor El Señor nos consuela Con esta palabra Y dice Oiga Yo soy tu formador Yo te redimí Y yo te puse nombre El Señor Hermano Es el que nos ha formado El que nos ha cuidado Y el que nos tiene En este lugar Ahora aquí Dice Porque yo Jehová Dios tuyo El Santo de Israel Soy tu salvador De que nos salva El Señor De resentimiento De culpa De temor De compasión Por nosotros mismos De celos De contienda Desde todas estas situaciones Que la vida En algunas circunstancias Ha hecho en nosotros El Señor De todas estas Nos salva Todavía está conmigo Hermano Porque yo Jehová Dios tuyo El Santo de Israel Soy tu salvador Ahora mire Como dice el 4 Porque a mis ojos Fuiste de grande estima Oiga De repente Delante del mundo No podamos ser nosotros Grandes cosas Pero delante del Señor Somos un tesoro preciado Delante del Señor Somos la niña de sus ojos Delante del Señor Varemos mucho Porque a mis ojos Fuiste de gran estima Fuiste honorable Dice el Señor Y yo te amé Y el mundo no lo quiere Su padre no lo quiere Su madre lo menosprecia Quien quiera Que usted lo menosprecie No se preocupe El Señor dice Delante de mis ojos Tú eres de mucho valor Fuiste de gran estima Y yo te he amado ¿Cuántos salaban al Señor? Dice el Señor Yo, el 15 Yo Jehová Santo Huestro Creador De Israel Vuestro Rey Tenemos un Rey Por excelencia hermanos Un Rey precioso Y maravilloso Un Rey que está con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Un Rey hermano Que derramó Ahí su sangre Cristo Jesús En la Cruz del Calvario Y llevó cautiva Toda cautividad Con esa sangre preciosa Perdonó Nuestros pecados Nos libró De toda maldad Y ahora nos tiene reunidos En este lugar Porque Él dice Porque a mis ojos Fuiste de gran estima Por eso yo te redimí Por eso yo te amé Y te perdonaré Y aquí el versículo 18 Dice No os acordéis De cosas pasadas Ni traigáis a memoria Las cosas antiguas Otra palabra No se acuerden De lo que le hicieron Allá Fuera Sin Dios Allá Cuando no existía Cristo A lo mejor Los hombres Y las mujeres Lo menospreciaron No menospreciaron Porque no conocían a Dios Ni nosotros Lo conocíamos Pero ahora Nosotros Conocemos a Dios Y dice No se acuerden De las cosas pasadas Y el versículo 21 Dice Este pueblo He creado Para mí Alabanza Perdón Este pueblo He creado Para mí Debemos de entender Una cosa Nosotros no somos Propiedad de nadie De nadie más Que del Señor Jesucristo De nadie más Que de nuestro Dios Porque este pueblo He creado Para mí Mi salabanza Publicaré Publicará Perdón Por eso le cantamos En esta En esta obra En este lugar Y el versículo 25 Oiga usted Yo soy el que borro Tus rebeliones Por amor De mí mismo Y no me acordaré De tus pecados Ahora quiero que rápidamente Vayamos al libro de Jeremías El capítulo 31 Jeremías Por favor Jeremías Capítulo 31 Y yo quiero Que estemos ahí En el versículo 11 Yo quiero que leamos Esta palabra Jeremías 31 11 Cuando usted lo tenga Dígame Porque Porque Jehová redimió A Jacob Lo redimió De mano Del más Fuerte Que él Y vendrán Con gritos De gozo En alto De Sion Y correrán Al bien De Jehová Al pan Al vino Al aceite Y al ganado De las ovejas Y de la vaca Y su alma Será como huerto De riego Y nunca más Tendrán dolor Miren Es preciosa Esta palabra Porque Jehová Nos ha redimido Y vamos a venir Con gritos De gozo Ya la tristeza Ya las amarguras Se han ido Ya los problemas Y esas sensaciones Hermanos De indiferencia Se han ido Porque Cristo Nos ha dado Dice Pan Y que pan En los tiempos antiguos La palabra pan Significa Palabra Del Señor ¿Cuántos salaban al rey? El vino El que alegra El corazón Y el aceite Es el que trae Sanidad A la vida De las personas Cristo Nos ha hecho libres Con su sangre preciosa Derramada En la cruz del Calvario Y de ese gozo A través de ese sacrificio En la cruz del Calvario Nos ha hecho libres Porque hemos creído en Él Y nos ha dado De su Espíritu Santo Para que nosotros Nos gocemos Para que nosotros Nos deleitemos En su presencia Hay una preciosa alabanza Que siempre escucho Y me llena Mi corazón De alegría Y es una alabanza Que dice Eres el Padre Que siempre soñé Tú eres Mi razón De ser Bendito es el nombre Del Señor Y su alma Será Como huerto De riego Donde habrá paz Donde habrá alegría Donde habrá Ahí Inmenso gozo Y placer Placer Por servir Adorar Y glorificar El nombre De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Porque Él Nos ha redimido Y mire como dice aquí Y nunca más Tendrán dolor Entonces La Virgen Se alegrará En la lanza Los jóvenes Y los viejos Juntamente Y cambiaré Su lloro En gozo Y los consolaré Y los alegaré De su dolor Cristo es el que nos consuela En todo momento Y en toda dificultad De nuestra vida El alma del sacerdote Satisfaré con abundancia Y mi pueblo Y mi pueblo Será saciado De mi bien Dice Jehová ¿Cuántos sienten el bien Del Señor En esta mañana? ¿Cuántos estamos contentos? Porque el Señor Nos ha hecho bien Bendito sea el nombre Del Señor Ahora mire como dice El versículo 16 Así ha dicho Jehová Reprime Del llanto Tu voz Y de las lágrimas Tus ojos Porque salario Hay para tu trabajo Dice Jehová Y volverán De la tierra Del enemigo El Señor Nos ha rescatado De la boca Del enemigo Del lazo Del cazador Y nos tiene En este lugar Para alabanza De su nombre Y el versículo 25 Dice Porque satisfaré El alma cansada Y saciaré A toda alma Entristecida En esto me desperté Y vi Y vi Y mi sueño Me fue agradable Y que bonito Es permanecer Cuando se está Conmigo todavía Deje que los hermanos Entren Porque vienen A gozarse En esto me desperté Y vi Que mi sueño Me fue agradable Que agradable es estar En la presencia Del Señor Sintiendo esa paz En el alma Sintiéndose Consuelo Sintiéndose Felicidad Sintiéndose Amor Que el mundo Lo da Sintiendo Esa satisfacción Que las personas Nos podemos dar Sintiendo Esa Esa felicidad Por eso Nosotros hermanos Debemos cada día Venir A la presencia Del Señor Y adorarle Y exaltar Su nombre Como que si fuera La última vez De nuestra vida Y decirle Señor Aquí está mi alma Y me hice Mi corazón Y todo mi ser Para que seas tú Tomando Control Control De nuestra vida Esto es lo que hace el Señor Sanar Toda herida Sanar Todo dolor Quitar Todo quebranto Quitar Toda tristeza Y quitar De nuestra vida Todo temor Cuántos Alaban al Señor Cuántos Se han gustado Esta mañana Yo les bendiga Hermanos Voy a dejar A mi hermano Pastor Con cada uno De nosotros Amén